A partir de las errores del día de hoy, todas las compañías, salvo YPF y DAPSA, que depende también de YPF, no modificaron su precio de los combustibles. La variable que ha surgido ha sido del 12,5%, que esto sería prácticamente el 50% de la devaluación. O sea, aparentemente las petroleras quieren hacer en dos tramos esta modificación para que no impacte en forma directa hacia el consumidor. Lo que respecta a YPF y DAPSA, estamos esperando que en el transcurso del día se nos notifique para ver si va a existir la variación y de cuánto sería el porcentual para trasladar hacia el consumidor. Y eso estimamos nosotros que sería en el transcurso del mes. O sea, con la petrolera, nosotros no nos informan, lo único que nos hacen es modificarnos el precio en el momento y eso traslada automáticamente a los surtidores. Pero bueno, la estimación es que podría ser en el transcurso del mes, debido a que tenemos el atraso también de los aumentos de los combustibles que se venían dando meses anteriores, prácticamente de un 30%. O sea, tenemos un desfasaje bastante importante en lo que respecta al combustible a nivel nacional. Y depende de la compañía petrolera, pero entre 50 hasta 70 centavos por cada litro de combustible. ¿El punto de equilibrio con esta situación para las estaciones de servicio sigue siendo el mismo que manejaban antes o ha cambiado un poco? Y el punto de equilibrio sigue siendo prácticamente el mismo, debido a que los costos operativos también han tenido incidencia en las estaciones de servicio, con lo cual hoy nos cuesta más llegar a fin de mes en cada estación de servicio. Así que lo que se está tratando es de negociar también por otro lado con las compañías petroleras para ver si podemos mejorar un poco la rentabilidad que tenemos demasiado baja en las estaciones de servicio. Sí, o sea, esto seguramente va a impactar en transcurso de este mes las ventas en forma negativa, porque bueno, la gente en un principio cargado en el día de ayer ante la variación que se venía viendo, con lo cual el consumidor creo que este transcurso de semana no va a tener un consumo tan fuerte como lo venía teniendo día a día. Inclusive esto va a afectar en forma directa al bolsillo del consumidor, la gente hoy se mide mucho más en cargar, así que sigue cargando con un monto determinado en peso, que esto impactado en litros también es menor hacia las estaciones. Así que esto se va a ir evaluando en el transcurso del mes para ver cómo va a ir impactando en los mercados en las estaciones de servicio. Inevitablemente YPF y DAPSA seguramente va a ser en las próximas horas el aumento. Sí, estimamos que va a ser en las próximas horas, en el último incremento que ha sido a principios de este mes, ha sido 24 horas posteriores a las demás compañías, así que estimamos que en el transcurso del día o esta noche tendrían que ir modificando ya lo que respecta a YPF y DAPSA. Gracias. 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 Gracias.